La muestro así, digo... ¿Quién no la conoce en Pinamar? Alicia Dar, bienvenida. ¿Cómo te va? Me encanta tenerte acá. Ay, gracias. ¿Todo bien? Bien, hable bien, gracias a Dios. Bueno, y Alicia se acerca y no se acerca sola porque viene con fútbol. Y más para esta época. En esta época vengo para fútbol. Da cual. ¿Qué se viene? Se viene el sábado que viene, el sábado 19, en el Polideportivo Municipal. Se viene el séptimo encuentro de fútbol, Nina Wadaer. Buenísimo, buenísimo. Me encanta, no puedo creer, ¿ya siete encuentros? Sí, en realidad sabés que son ocho. Ajá. Pero el primero teníamos cierta timidez, no le pusimos números. Y después nos equivocamos y lo seguimos nombrando. Sería el octavo, pero es el séptimo. Ah, bien, perfecto, clarísimo. O sea, llevamos ocho encuentros. Llevamos ocho encuentros, llevamos ocho encuentros. Y yo hoy te he contado fuera del aire que está buenísimo porque hay muchos chicos que van creciendo y que lo siguen recordando que ya no pueden participar porque son escuelitas de fútbol. Claro, hasta los once, diez, once. ¿Y qué cantidad de chicos más o menos vienen? Y este año tenemos, mirá, con toda la situación, gracias a Dios, más de 1.100 niños inscriptos. Es impresionante. Sí, el año pasado teníamos 1.300, pero este año se achicó un poquito el número, nada más, pero estábamos muy contentos. Muy bien. Y no sé, esta semana, por ahí se entusiasman a último momento y se siguen anotando. Claro. Por las dudas trajimos trofeos de más. Bien, por supuesto, por supuesto. Decir que la Fundación Nina Guadar, por algún desprevenido que no sepa a qué se dedica, no se dedica al fútbol, pero nos podés describir en pocas palabras que hace. No, no nos dedicamos al fútbol, nos dedicamos a la educación, a la promoción de valores, de ética, de solidaridad, en cualquier ámbito, especialmente en el tema del arte, de la discapacidad, de la educación, de la lucha por preservar nuestras tradiciones como argentinos. Claro. Que en realidad nos dedicamos a continuar con el legado de Nina Guadar, ese era el legado de ella. Estaba entusiasmadísima por el tema de la educación de los niños, preocupada, porque los jóvenes reciban la educación que deben recibir. Estaba preocupada y estaba ocupada. Ocupada, sí, preocupada a los que no le llegaba, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. O a los que no lo reforzaban como un valor necesario. Exacto. Pero estaba ocupada, sí, hizo mucho. Y nosotros continuamos esa línea, estamos trabajando en capacitación, con un Media Lab que hemos hecho. Estamos trabajando en algo muy lindo que se llama Arte para Ciegos, que es reproducir en 3D las obras de arte de museos. Ah, muy bueno. Para que los ciegos las puedan tocar. Y en este encuentro va a haber una sorpresa. Nosotros trajimos a El Busto de Messi, hecho en 3D. Genial. Para un sorteo, pero que, para que los chicos sepan cómo es el rostro de Messi, los chicos ciegos, ¿no? Totalmente. Bueno, así estamos trabajando con tres museos, como el Malva, el Museo de Arte Moderno, el Bellas Artes, y reproduciendo las obras. También estamos trabajando con mapas hápticos para los ciegos, para que puedan reconocer con el tacto y con el braille. Y, bueno, estamos ahí focalizados. Me encanta. En el tema de los ciegos, arte, educación y el fútbol para promover factores de vida saludables para los chicos y prevenir el tema de la droga y el alcohol desde la primera infancia. Y el deporte también es educación, así que está buenísimo. El deporte es educación, sí, por supuesto. Totalmente. Va a ser este próximo fin de semana en el Poli Deportivo Municipal. La gente que quiera acercarse puede ir, más allá de participar, porque está buenísimo ver toda esa cantidad de chicos corriendo. Por supuesto, es re linda la jornada, que los ve uno jugar en forma no competitiva, en un encuentro de familia. Y a las 2 y media, más o menos, 14 y 30, es la ceremonia de entrega de los trofeos. Claro. Y, bueno, es una ceremonia muy linda, porque se juntan todos y la pasión linda, sana, de una recreación sana, se siente. Se siente muy buena energía cuando estás ahí, así que te recomendamos que te acerques, que vengas. Y estamos viendo una imagen de su santidad, del Papa Francisco. Porque este año nos dio la bendición papal, nos envió la bendición papal al evento, por toda esta trayectoria de lo que estamos haciendo, que considera que es algo muy bueno para promover los valores en la familia. Excelente. Sí, la recibimos, una sorpresa linda. ¿Qué más pedís? ¿Qué más? O sea, ¿qué más? Que se cumpla el tiempo de llegada, va a ser entonces el próximo sábado. 19. ¿18? Ah, es 19. Es 19 de octubre. 19, pero hoy es lunes 14, claro, 19. Sí, 19 de octubre. Y la ceremonia de, digamos que es la, pueden ir antes, desde las 9 de la mañana, pero la ceremonia de entrega de trofeos es a las 14 y 30. Y es, es muy emotivo, hay una energía muy especial en ese lugar. Así que yo les recomiendo que se den una vuelta, que vale la pena. Muchísimas gracias.